¿Qué tal son mis negros? Yo soy Enrique Pignas de Vicio Games, de vuelta con un nuevo video y el día de hoy les traigo mi review con spoilers del episodio 9 de Star Wars que se llama The Rise of Skywalker. Así que si no han visto la película, por favor vayan y véanla. Pero realmente no es como que haya mucho que spoilear porque es una película muy predecible, entonces vamos a hablar de eso en este momento. Pero bueno, recuerden que si quieren estar en contacto conmigo, se unan a mis grupos de Facebook que pueden encontrar acá abajo en la descripción. Y si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo donando vía PayPal que también pueden encontrar aquí abajo los links. No es de huevo y no tienen que donar mil pesitos, pero si quieren es súper bienvenido. Y bueno, eso sí que vamos a hablar de esta película y primero les quiero mandar un saludo a mis amigos Marco de 64 Nerdos y Aldo de Gaia Oricards, ya que fuimos juntos a ver la película. Estuvimos en Plaza Universidad en la Ciudad de México y estuvo bastante cool ya que había muchos, muchos fans de cosplay. Y yo creo que esta película fue como la oportunidad perfecta de irte vestido de tu personaje favorito, que quién sabe que en cuánto tiempo se va a repetir porque no sabemos cuánto tiempo va a descansar la franquicia. Pero fue un detalle bastante chido. Y bueno, entramos a la sala y todo estaba en el ambiente muy tenso porque nadie sabía qué esperar realmente con estas nuevas películas. Y es que desde el principio te empiezan a meter conceptos nuevos sin resolver completamente lo anterior. Por ejemplo, empieza la película y luego luego al inicio te dicen que Palpatine revivió. Y es así de cómo, por qué revivió Palpatine, cómo revivió, qué pasó aquí. O sea, no, muchas, muchas cosas de la película siguen teniendo huecos argumentales que vienen cargando desde el episodio 7 que realmente nunca te dicen qué sucede, por qué sucedió. Entonces a muchas cosas se sienten que salen de la nada e inclusive muy forzadas. Especialmente el regreso de Palpatine, que es algo que ya se había manejado en el universo expandido anterior, en la saga de cómics de Dark Empire, que igualmente Palpatine hace unos clones y está tratando de transferir su conciencia a sus clones, pero el cuerpo se debilita muy rápido. Entonces se trata de convertir a Luke al lado oscuro, que toma el lugar de Vader. Y pasan muchas, muchas cosas que no suceden en esta nueva trilogía, pero realmente fue una historia muchísimo mejor ejecutada que lo que nos dieron en este episodio. Entonces sí, se sintió un poquito forzado el regreso de Palpatine. Pero sí tiene una razón de ser que es el hecho de que en episodio 8, al matar a Snoke, la trilogía se quedó sin un villano porque, o sea, estaban pintando que Snoke iba a ser así como bien vergas, o sea, más chido que Palpatine. Iba a ser la mente maestra que estaba manejando todo, lo mataron en el episodio 8 y realmente no queda mucho por hacer. Entonces a mí me hubiera gustado que el nuevo episodio se enfocara más en el eventual enfrentamiento entre Kylo Ren y Rey. Porque durante episodios 7 y 8 te estuvieron, sí planteando el conflicto de Kylo Ren, que todavía era vulnerable a Luz y que como que quería regresar y que no era realmente malo. Pero en episodio 8 ya te demuestran que Kylo Ren ya está realmente convertido al lado oscuro después de matar a Snoke. Y en vez de redimirse y ser un héroe, se convierte en el líder de la primera orden. Entonces aquí es donde nos han estado planteando estos conceptos durante años, por qué de la nada los cambian. Y ahí es donde el hecho de que hayan vuelto bueno a Kylo Ren al final se ha visto súper malo porque es prácticamente ir contra la corriente de lo que ya habían dicho. Y así es como se siente toda la película. Se siente que tomar... Estaban las ideas que nos planteó el episodio 7, que muchas de ellas eran recicladas de la trilogía original, pero también metieron ideas nuevas que al final no tuvieron ninguna clase de payoff porque, o sea, tuvieron que corregir todo el episodio 8. Entonces hubo huecos argumentales, precisamente como el regreso de Palpatine, lo del sable de Luke Skywalker, o sea, de dónde salió, cómo lo obtuvo más Kanata, muchas de estas cosas que realmente no tuvieron una explicación. Se podrían haber explicado en esta película igual lo de los caballeros de Ren, que nada más los mencionaron en el episodio 7 y de aquí los mataron de una forma bien pendeja. Entonces hubo muchas ideas nuevas que la trilogía estuvo planteando que simplemente no dio tiempo de abarcar al final, precisamente porque esta película tenía que arreglar los errores del 8 y darle un final a la trilogía, porque el regreso de Palpatine les puso encima la carga de tener que darle un final nuevamente a toda la saga de Anakin Skywalker y a la trilogía original, lo cual no tiene ningún sentido porque habían dicho que esta nueva generación de Star Wars iba a enfocar en personajes nuevos, que la historia vieja ya estaba terminada y por eso es que fueron matando y mandando a la verga a los personajes que ya estaban establecidos porque se supone que ya habían cumplido su propósito y que realmente ya no tenían una nueva razón de ser. Entonces no tiene ningún sentido que estén navegando 4 o 5 años con la bandera de que se iban a enfocar en lo nuevo y que al final regresen a Palpatine y reciclen el final del regreso del Jedi. O sea, eso es algo que se me hizo completamente innecesario. Esta trilogía destaca por el mal manejo de todo este tipo de cosas, incluso en las muertes de personajes clave. Por ejemplo, en la parte donde Rey saca los rayos y destruye el transporte donde supuestamente venía Chewbacca, ahí me enojé porque dije oh, una muerte más a la lista de muertes pendejas y así es como se ha sentido toda la trilogía. Que han estado matando personajes a diestra y siniestra y hubo un momento en el que los necesitaban, no tendría que haberlos matado y fue como de oh shit, ya no tenemos a Carrie Fisher, ya matamos a Luke, ya matamos a Han Solo. Incluso se siente que gran parte de la película es una especie de carta de disculpa a Disney y a los fans porque revierten muchas ideas y la más importante es cuando Rey se va a Acto y quema la nave de Kylo Ren y se encierra ahí y llega Luke y le dice hey, ¿qué estás haciendo? Esto no es lo que los Jedi hacen. Y Rey le dice, pues tú lo hiciste, yo. Y desde donde Luke le dice, ah, perdón, es que me equivoqué. Entonces se siente como que Disney está hablándole a los fans, están diciendo hey, perdón, nos equivocamos, perdónenos, pero eso es algo que no va a suceder porque estuvieron jugando prácticamente con los fans durante cuatro años y cuando se dieron cuenta de que la habían cagado en el episodio 8 trataron de revertir todo y ahí es donde vinieron los problemas. Entonces la película se siente de esa manera, se siente como un final súper forzado porque pasa todo lo que se supone que tiene que pasar en una película de Star Wars. O sea, hay muchas batallas con sables de luz, hay muchas escenas con naves, traiciones, plot twists pero realmente no funcionan. Es como una serie de escenas vagamente conectadas que tratan de contar una historia pero sí se siente que hubo demasiadas personas metiendo mano para tratar de sacar un producto viable y que de esa forma nadie quedó satisfecho. O sea, yo creo que con esta trilogía no queda satisfecho ni los fans, ni los directivos de Disney ni los fans nuevos que empezaron a ver esta trilogía y no habían visto nada nunca por ejemplo, mi compa, el Penril de Cazadores del Duelo él nunca había visto Star Wars y me comentó que esa semana lo estuvo viendo llegó al episodio 7 y dice no mames, está súper emocionado por Star Wars y de la nada hacen sus mamadas entonces me he quedado decepcionado totalmente entonces tanto fans viejos como nuevos no tuvimos el final que merecíamos e incluso les digo dentro de los directivos de Disney ni J.J. Abrams quedó conforme con esta versión ni Kathleen Kennedy quedó conforme con esta versión trajeron a George Lucas para arreglar el pedo y tampoco quedó feliz porque al final no usaron su versión entonces esta fue como que una versión en un punto medio entre las tres que estuvo totalmente asquerosa y es que muchas veces han mencionado que esta película prácticamente tiene la trama de un videojuego pero estoy en total desacuerdo porque hay videojuegos de Star Wars que han tenido muchas mejores historias o sea, si han visto la saga de Jedi Knight con Kyle Katarn que es un personaje muy chido Shadows of the Empire hasta Dash Render es un mejor Han Solo que Poe Dameron The Force Unleashed que te muestran cómo se fundó la rebelión y todo el pedo alrededor del aprendiz secreto de Darth Vader entonces realmente los videojuegos de Star Wars tienen muchas, muchas historias que a la larga terminan siendo mejor que esta cosa esta película nos demuestra que se necesita alguien que realmente sepa qué es lo que está haciendo con Star Wars que realmente conozca el material tanto de origen como del universo expandido o sea, los cómics, los videojuegos, las películas porque se nota que ni Kathleen Kennedy ni J.J. Abrams están tan empapados de este lore que es muy rico, que nos gusta a todos los fans y por lo tanto la película se siente como un fanfiction mal escrito o sea, no tiene ni pies ni cabeza y de pronto regresa Palpatine y resulta que Rey es hija de Palpatine cuando nos habían dicho que no porque tuvieron que deshacerlo del episodio 8 entonces se siente como que realmente hicieron el episodio 7 y no tenían un plan el episodio 8 caga todo y el episodio 9 tuvo que resolver todos esos pedos en hora y media para luego dar final a 9 películas en una hora entonces sí fue un poco problemático incluso en la toma final no me gustó y creo que muchos actores tampoco porque en una entrevista donde les preguntan qué opinaban de eso todos hacen cara así como what the fuck entonces yo creo que muchos nos quedamos como con esa sensación, ese feeling de que ok, Rey es una Palpatine pero ella se adopta el nombre de Skywalker porque el legado de los Skywalker va a vivir en ella y va a pasar a una nueva generación de Jedi y deja las espadas de Luke y Lea en la casa de los Skywalker y se le aparece Luke y Lea como fantasmas de la fuerza diciéndole así como decía huevo, eres nuestra sucesora pero hay un pedo muy grande porque Kylo Ren me dio a aparecer o sea, él al final se redimió como Ben Solo y aunque no era Ben Skywalker de cualquier forma era el sucesor legítimo del legado Skywalker y también faltó que apareciera Anakin como fantasma de la fuerza en algún momento que es algo que se me hizo súper injusto con Hayden Christensen porque, o sea en esta última escena donde salen los fantasmas de la fuerza pues realmente debió aparecer Anakin que realmente Rey no lo conocía pero todo este pedo gira alrededor de Anakin y Palpatine y también cuando se le aparece Han Solo a Kylo Ren yo creo que hubiera sido mejor que se le apareciera Anakin como fantasma de la fuerza y le dijera oye va todo, le estás cagando o sea, si tanto quieres ser como yo tienes que saber que yo no era solo Darth Vader sino que realmente fui un héroe que destruyó al lado oscuro entonces muchas cositas de este tipo sí me frustraron bastante porque demuestra que no tienen ni idea de lo que están haciendo esta película como tal tenía mucho, mucho potencial pero el problema es que tuvo que terminar el episodio 8 y dar su propio final de hecho, mencionando a mi compa Kike GB del canal de The Fortress que ese güey es un genio y todo lo que quieran saber de Star Wars y de muchas otras cosas de videojuegos y cómics ese güey es así el chido él dice que esta película se siente como la secuela imaginaria a un episodio 8 que nunca existió y se siente así porque como tienen que prácticamente deshacer el episodio 8 para dar el final verdadero a la saga entonces el episodio 8 como lo vimos y el episodio 8 como lo toma esta película son completamente diferentes entonces si son fans nuevos de la saga y no vieron el episodio 8 pero quieren ver el 9 lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube buscar episodio 8 resumido en 3 minutos o menos y de esa forma se lo saltan por completo y ya ven el episodio 9 que prácticamente funciona como episodio 8 corrected más episodio 9 que es el final de la saga entonces es por eso que se siente tan completamente desordenado porque tiene que hacer demasiadas cosas la película y al mismo tiempo tiene que dar un final entonces si si es un problema muy grande aunque yo reconozco que J.J. Abrams le echó todos los huevos del mundo para corregir este problema pero en realidad no los cambios que sucedieron en episodio 8 fueron tan grandes que yo siento que esto ya era completamente descagable o sea no había forma real de que la saga pudiera tener un final satisfactorio en tan poco tiempo entonces o sea reconozco que se hizo un esfuerzo muy bueno para tratar de recuperar a los fans viejos dar un final satisfactorio y que la película estuviera chida pero pues el problema es que hubo tantas manos metidas que se siente totalmente incoherente entonces yo espero que en el futuro metan a alguien que si sepa de Star Wars alguien así como Jon Favreau Dave Filoni que se han estado rifando Dave Filoni más desde siempre desde los tiempos de Clone Wars y más él debería ser como el Kevin Feige de Star Wars porque se necesita alguien que realmente conozca el legado de la saga para que se puedan hacer cosas chidas para los fans para fans nuevos y que este universo siga siendo rentable para Disney y no termine abruptamente como sucedió después de las precuelas que pasaron las precuelas y como que Star Wars se murió hicieron varios proyectos como de Force Unleashed y eso pero pues obviamente no era lo mismo como tener las películas pero bueno eso es como llegamos al final de este video espero que les haya gustado este review slash rant de 10 a 15 minutos sobre por qué no estuvo tan buena la película sin embargo no es tan mala no salí enojado de haber comprado el boleto siento que tenía expectativas demasiado bajas y por lo tanto mis expectativas fueron superadas pero eso no hice mucho porque yo estaba esperando ver una mierda y nada más fue como medio mierda pero pues eso es lo que pasa cuando no escuchas a tus fans y haces lo que quieres si luego te preguntas por qué te dejaron de seguir o sea entonces yo creo que esa fue la dura lección que tuvo que aprender Star Wars pero bueno yo quiero escuchar qué es lo que ustedes piensan si les gustó o no les gustó por qué no les gustó y de esta forma podemos tener una una plática chidita sobre estas películas entonces déjenme acá abajo en los comentarios sus opiniones nos estamos viendo en nuevos videos porque vienen cosas bastante chidas y bastante interesantes al canal en el futuro como pueden ver estoy grabando en un lugar nuevo entonces vienen más cosillas pero pues denme chance de arreglar todo muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!